Hola, bebé Me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel Se hace tarde ¿Qué estás esperando? Dale, toca, tócame Ya preparé la playlist pa' darte todo lo nighty Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' lo nighty's ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Te preparé la playlist pa' darte todo lo nighty Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' lo nighty's ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Nunca había vivido algo tan rico, me dijo Esta noche quédate conmigo, que es tarde Alcanzó la playlist pa' todo lo que hicimos, cambiarla Pero no pares Sin la luz de ver Lo que sabes hacer Quiero más de una vez Todas las voces vamos a dar por diez Te preparé la playlist pa' darte todo lo nighty Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' lo nighty's ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? Number one, you know me quedé luz Se pone mal cuando apago la luz Para la nena no hace falta un Satisfied Calentarse solo hace falta que baile Calentarse solo hace falta que baile Te preparé la playlist pa' darte todo lo nighty's Cuando te canto sexy, sé que te pones así Me quito el tiro bajo, volvimos pa' lo nighty's ¿Dónde has visto que te lo dejé tan fácil? No te quito el tiro bajo, volvimos pa' lo nighty's Ay, envidia This is the big one